El séptimo Festival Internacional del Bacanora 2017 permitió que residentes de Sonora y visitantes disfrutaran de esta tradicional bebida que tiene una relevancia cultural para la entidad. Durante el evento realizado en la Comunidad Serrana Bacanora y dedicado al licor del mismo nombre, se reunieron productores de tequila, charanda y sus comercializadores de diferentes países. El Festival Internacional del Bacanora resalta a la región al tratarse de una bebida elaborada por los propios pobladores que sólo puede producirse en 35 municipios de la zona rural serrana del estado, los cuales abarcan el 48% de la extensión territorial de Sonora. En la ceremonia especial, se reconoció a los productores de Bacanora en las categorías de mérito a la calidad, sanidad e inocuidad. Con información de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.